Un vehículo volcó sobre la avenida Camilinas frente al edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado al sur de Morelia. Por fortuna, los dos ocupantes no sufrieron lesiones de gravedad, indicaron fuentes policiales. El percance sucedió durante la noche del domingo a la altura de la colonia Club Campestre. Se apreció que la unidad siniestrada es de la marca Audi A5 color gris, con matrícula PUN027B. El hecho fue reportado al número de emergencia en 911 e inmediatamente acudieron bomberos y paramédicos. Los rescatistas revisaron la salud de los lastimados, quienes no requirieron traslado hospitalario. Además, en las labores de auxilio también apoyaron a los soldados del ejército mexicano. Unos oficiales de la Guardia Civil de la Dirección de Tránsito y Movilidad se encargaron del peritaje correspondiente y luego una grúa retiró el automotor siniestrado.